Es importante revisar todas esas normas y estructuras que son más implícitas, que a veces en los planes de igualdad nos quedamos mucho con los números y en los diagnósticos, y está muy bien porque nos ayudan, nos dan pistas sobre qué es lo que está pasando dentro de una organización, pero a veces perdemos más esas resistencias ocultas que tienen que ver con todo esto que estamos comentando, con qué piensa realmente la gente cuando tengo a uno al lado o una al lado que se está cogiendo tres meses de permiso, qué apoyo informal tiene, cómo le miran sus compañeros, sus compañeras, sus jefes. Es importante porque todo esto es lo que más está influyendo en la conducta de la persona que está decidiendo comportarse de X manera dentro de la organización.